Estoy en casa y... Abraham, escúchame, que tiene el hospital con Potro, que se ha cortado los tendones que le van a operar. Joder... ¿No está bien? ¿Él se encuentra bien? Ahora mismo le acabo de dejar y le llevan a quirófano ya. Es muy grave, tío. Cuéntaselo a estos porque no puede ni mover los dedos ni nada. O sea, es un cante lo que le ha pasado hoy. ¿Él está nervioso? ¿Está tranquilo? ¿Cómo está? Pero él se lo está tomando bien. Dentro de lo que cabe, no sé cómo se lo toma tan bien. Bueno, pues ahora te veo, entonces. Vale, cariño. Venga, un besito. Y cuéntaselo a estos. Venga, un beso. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, de verdad. De nada. Que Dios te acompañe. Gracias. Hasta luego. Madre mía. O sea, eso es una movida muy gorda. La situación es grave. Se han cortado los tendones y no puede mover los dedos. Y le han tenido que meter al quirófano urgente para operarle. Es un médico, o sea... Puta madre, yo lo fui porque yo no pensé que fuera a hacer nada. Ahora me siento yo un poco mal por haberlo mandado así de... Pues vete tú. Chicas, Potro es en el hospital. ¿Qué? Se ha cortado el pie y tengo que operarlo. No mames. Me preocupé bastante. Por eso corriendo fui e informé a toda la gente de la casa. ¿Y quién está con él? Está Arantxa. Y Arantxa no ha dormido, la pobre ni nada, ¿sabes? A mí me hubiera gustado ir con él. O sea, la verdad es que yo no me enteré. ¿Qué fue ella? Pues no lo sé. ¿Y Fede él? Fede él está aquí en casa. Yo sé que él hubiera preferido que fuera Fernando, Maneo y yo, que somos sus amigos de hace mucho tiempo. Él vomitó porque vio su pie como... con grasa y así. O sea, se sintió mal, le dio mucho asco y vomitó. Pero estaba normal. Uno comió terrores y un error fue pensar que era algo más sencillo de lo que... de lo que era en realidad. Tú de aquí ya me lo pides. Hombre, cuando la veo, así muy exuberante, alta, buenas piernas, buen culo, o sea, guapa. La verdad que vi una mujer diez de verdad, vi una mujer de bandera. A Cristin, pues que todos lo sabemos, que antes era un hombre y ahora es una mujer. Ya está, lo que pasa es que he operado. Ayer, ¿qué? Seis. ¿Eso, en serio? ¿A las dos? ¿Eso, en serio? Sí. Es mentira, no me lo creo. No, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Te lo juro. Me pego una vacilada de la hostia y yo le dije, espérate, que ahora sí que va a sacar el hacha de guerra a pasear. Ya me da igual. Mira que me fui a dormir diciendo, me da igual los orcos esos, tío, ya que recuperar el tiempo. Pero es que el próximo día me voy a pinchar todo lo que se mueva, todo lo que respire me lo voy a hacer, joder. Soy hermano de Zeus, ahora sí que voy a sacar todo el poder a guerrear. Se va a cagar.